Señor, nos refugiamos en Ti, en este mundo que cada día se pierde más. Bajo Tus alas nos acogemos, los que creemos en Ti y esperamos en Ti. Que nada turbe nuestra mente y alma al ver tanta injusticia y dolor en el mundo. Señor, oramos bajo la luz de Tu Palabra por todos los millones de oprimidos y por aquellos que no ha brillado la esperanza. Recoge, Señor, nuestras lágrimas. Con el Salmo 10, oramos. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? El malvado se impone y aplasta al humilde que quede atrapado en las trampas que maquina. El malvado se japta de la avidez de su alma. El aprovechador maldice y desprecia al Señor. Enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios, dice. Eso es todo lo que piensa. En todas sus empresas le va bien. Tus sentencias son muy altas para Él. Barre de un soplo a todos sus rivales. Dice en su corazón. Soy inquebrantable. La desgracia jamás me alcanzará. Su boca está llena de perfidia, de fraude y amenazas. Sus palabras inspiran injusticia y maldad. Se pone al acecho en el cañaveral. A escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al indigente. Acecha como león en la espesura. Listo para atrapar al destichado. Lo atrapa y luego lo arrastra con su red. Se detiene, se encoge y cae en su poder el indigente. Dice en su corazón. Dios no ha olvidado. Tiene su cara tapada. No ve nada. Levántate, Señor. Alza tu mano. No te olvides de los desdichados. Porque el impío menosprecia a Dios y dice para sí. No me pedirá cuentas. Pero tú has visto la pena y el dolor. Los miras y los recoges en tus manos. A ti el desamparado se encomienda. A ti que al huérfano socorres. Quiebra el poder del impío y del malvado. Haz que de su maldad te rinda cuentas y que no se vea más. El Señor es rey ahora y para siempre. Los paganos ya no se ven en su tierra. Tú escuchas, Señor, el ruego de los humildes. Reconforta su corazón y están atentos tus oídos para defender al huérfano y al oprimido. Y así los hombres de barro no puedan oprimirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la fe. Gracias por la esperanza y el amor que solo viene de ti. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Jesús y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.